Bienvenidos una vez más, apreciado público. Mi nombre es Estefania Arianna Núñez Santana y el día de hoy les voy a hablar del diseño experimental Taguchi de parámetros de síntesis de hidroxapatita por día hidrotermal. Para comenzar definiremos qué es un diseño Taguchi. Este va a ser un experimento diseñado que permite elegir un producto o proceso que funciona con mayor consistencia en el entorno operativo. Es decir, que este diseño va a reconocer que no todos los factores que causan variabilidad pueden ser controlados. Una vez definido eso, podemos proseguir. Como consecuencia de creciente interés por la producción masiva de hidroxapatita con morfología y tamaño de partícula controlada, se ha llegado a la necesidad de optimizar las variables de procesamiento. Es por eso que durante este trabajo se evaluarán las principales variables de síntesis de hidroxapatita por vía hidroxapatita. Se utilizará un enfoque eficaz basado en una matriz Taguchi y se sintetizarán polvos de hidroxapatita por vía hidrotermal. A continuación se realizarán varias pruebas de caracterización. En nuestra metodología vamos a partir de dos reactivos importantes que van a ser el difosfato de amonio en una concentración de 2 milimolar y el nitrato de calcio tetrahidratado a una concentración de 3 milimolar. Ambos reactivos van a ser disueltos en 8.75 mililitros de agua y 1.57 gramos de glicerol. Ambos se someterán a 20 minutos de agitación a 70 grados centígrados. Posteriormente transcurrido el tiempo, ambos reactivos se añadirán y se agitarán a 70 grados centígrados por 20 minutos de nueva cuenta. Posteriormente ajustaremos el pH a 11 con hidróxido de sodio a una concentración de 1 normal. Para la reacción solvo termal vamos a necesitar 200 grados centígrados como temperatura y 900 minutos como tiempo transcurrido. Una vez pasado esto, vamos a proceder a hacer 3 lavados a 10 mil revoluciones por minuto durante 15 minutos cada uno. Y posteriormente procederemos al secado a 80 grados centígrados por 8 horas. En la tabla 1 podemos observar las variables de síntesis usadas, que en este caso serán 3, el pH, el cosolvente y la concentración de fosfatos. Posteriormente en el lado superior derecho podemos observar los resultados de la figura 2, que son los espectros infrarrojos de hidroxapatita. En estos espectros podemos observar los picos que van a ser característicos para fosfatos, calcios y algunos de agua. Así como también los patrones de difracción de hidroxapatita. En la figura 4 podemos ver las micrografías por MEV de hidroxapatita. En ellas podemos observar las figuras en forma de aguja de acuerdo a cada concentración que se tiene. Y como conclusión vamos a tener que se sintetizaron polvos de hidroxapatita por metro de hidro termal. Las condiciones de síntesis fueron evaluadas y los enlaces característicos de la hidroxapatita se evidenciaron por la espectroscopía de infrarrojo. La estructura cristalina se demostró mediante la difracción de rayos X y la morfología se mostró mediante microscopía electrónica de barrido. Se observó un cambio en la morfología cambiando variables como serían en este caso el pH, la concentración y el uso de consolvente que en este caso sería el glicerol. Se agradece al CAI de la UTEP por darnos las instalaciones y todo lo requerido para llevar a cabo esta experimentación. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. 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 Gracias.